Un viejo barrio venía en el sueño, el de randitos rituales, como a vos los vengabales, a mí me asustó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan rico en mí, barrio lindo y yo que soy, treinta años, y mira, mira que viejo estás, mi barrio reo, mi viejo amor, porque al corteo soy tu cantor, se escucha el ruedo del ruiseñor, y hoy que estás ciego, tu canta mejor. Luz de fortuna, calla un brisón, plata de luna y oro de sol, color de nido de tu abujar, la estoy rendido de tanto amar, barrio reo, campo abierto, de mis primeras fantasmas, en mi libro de esperanza, con la página mejor. Fuiste oscura y serás tumba, de mis lindas pericetas, vos le diste a tu cantor, el alma de un sorcer que se murió de amor. Mi barrio reo reo, mi viejo amor, oye el borreo, digo hoy tu cantor, me escucha el ruedo del ruiseñor, y hoy que estás ciego, me parto mejor. Luz de fortuna, calla un brisón, plata de luna y oro de sol, calor de nido de tu abujar, estoy rendido de tanto amar. Luz de fortuna, calla un brisón, plata de luna y oro de sol, que estás ciego, me parto mejor. Trabajo, te bendito, calla un brisón, plata de luna y oro de sol, oye el borreo, también él o sea muerto, fäha y tu움, la piel del mundo, te bendito, te bendito,